Yo solo quiero ser feliz, el mundo no ayuda en nada Mis sueños se escapan de mí, la vida parece tan rara Las noches se sienten tan largas, los días llenos de dolor Buscando algo de calma, dentro de tanto ardor Quiero volar y no parar, ser libre en el aire de la mar Quiero vivir sin duda, con mi amor quiero soñar La gente no entiende mi llanto, mis lágrimas caen en vano Me leo contra el manto de un vecino insano Pero no me rendiré, buscaré mi verdad Con mi fuerza seguiré, hasta allá la claridad Quiero volar y no parar, ser libre en el aire de la mar Quiero vivir sin duda, con mi amor quiero soñar La gente no entiende mi llanto, mis lágrimas caen en vano Me leo contra el manto de un destino insano Pero no me rendiré, buscaré mi verdad Con mi fuerza seguiré, con mi fuerza seguiré, hasta allá la claridad Quiero volar y no parar, ser libre en el aire de la mar Quiero vivir sin duda, con mi amor quiero soñar Quiero vivir sin duda, con mi amor quiero soñar Quiero vivir sin duda, con mi amor quiero soñar